Bueno, yo sé que es un peleador súper fuerte, es un peleador muy duro, pero pues para eso estamos preparándonos, para pelear contra un robot. Y yo creo que va a topar con pared porque yo también soy fuerte, yo también pego muy bien y creo que voy a tratar de aprovechar sus defectos un poco. Bueno, más que nada estoy muy, muy, muy extasiado, muy feliz porque es una oportunidad que todos boxeados soñamos, es una oportunidad que todos queremos y pues se me está dando la oportunidad y ya tengo mucho por qué luchar. Cuando fue la función de Hopkins contra Public, yo peleé contra Enrique Ornelas por la eliminatoria de campeonato mundial. Fue una pelea dura, fue una pelea muy reñida, es un peleador muy bueno Enrique Ornelas, me enseñó mucho, me ayudó mucho para esta pelea que viene y pues bueno, ya se me dio la oportunidad. Bueno, porque va a ser una pelea de poder a poder, va a ser una pelea de dos golpeadores, dos noqueadores, yo tengo 38 nocaos, tengo 39 nocaos en realidad de mis 43 ganadas. Jali Pablick ha noqueado 30 de sus 35, entonces él tiene una sola verdad perdida. Yo creo que es una pelea muy pareja en muchos aspectos, es un peleador con muchas virtudes pero también tiene muchos defectos. Yo creo que va a ser una pelea fuertísima. Yo creo que va a ser una pelea muy buena. Yo creo que va a ser una pelea muy buena.